La 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 la. Nochebuena, nochebuena, ay para navidad. Ay mi paloma, que bretedita, te vendí a buscar. Nochebuena, nochebuena, ay para navidad. Ay mi paloma, que bretenita, te ven de a buscar, te ven de a buscar, casi a la clara, charapos y guitarra, paloma para festejar. La, 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 una estrella se ha perdido, ay para navidad, que en la capilla de la quebrada seguro estará. Una estrella se ha perdido, ay para navidad, y en la capilla de la quebrada seguro estará, seguro estará, para contemplar, esta nuestra alegría paloma de la navidad. La, 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 la Hemos llegado a ver el chonito, a ver al niño Dios, ha nacido un pobre pesebre, pero en nuestro Redentor, ha nacido un pobre pesebre, pero en nuestro Redentor, regalos le haremos, ofrendas de amor. Es Navidad, es Navidad, qué alegría es Navidad, es Navidad, es Navidad, qué alegría es Navidad. Le vemos al niño Dios, ha nacido un pobre pesebre, pero en nuestro Redentor, regalos le haremos, ofrendas de amor. Es Navidad, es Navidad, qué alegría es Navidad, es Navidad, qué alegría es Navidad. Cantemos en Navidad, Cholito, cantemos en Navidad, Cholito, adoremos al niño Jesús, adoremos al Señor. Cantemos en Navidad, los ángeles de Dios, el coro bailarán, bailemos en Navidad, los ángeles de Dios, el coro bailarán. Es Navidad, es Navidad, qué alegría, es Navidad. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, qué alegría es Navidad. ¡Gracias!